que tú nos brindas, que tú nos otorgas, Dios mío, de poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Dios mío, gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Dios mío, lento para la ira, grande en misericordia, Dios mío, te damos gracias, Dios mío, Señor, porque siendo vosotros infieles, tú permaneces fiel, Dios mío, gracias, porque tu brazo no se ha cortado, Dios mío, gracias, Dios mío, Padre, porque tienes pensamientos de bien con el hombre, no de mal, Dios mío, gracias, porque los cielos cuentan la gloria de Jehová, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabras, a otro día una noche declara sabiduría, Dios mío, gracias, por esta oportunidad que nos otorga, Dios mío, toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto, del par de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación, Dios mío, te damos gracias por el regalo de la salvación, Dios mío, Padre, en esta poderosa noche, Dios mío, gracias, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Dios mío, gracias, porque tú levantas del polvo al pobre, al menesteroso, para sentarlo con los príncipes de este mundo, Dios mío, te presento este programa a lo largo de los anchos de Puerto Rico, aviva tu obra, amado de mi alma, en medio de los tiempos, habla a conocer, Dios mío, da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, Dios mío, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, para que se haga senda, amén, derecha, para vuestros piques, los cojos, no se salga del camino, se ha sanado, Dios mío, te pido, Espíritu Santo, por favor, que tú convenza al hombre de pecado, de justicia, de juicio, Dios mío, gloríficate las cárceles de Puerto Rico, Dios mío, los hogares, Dios amado, los cuarteles de la policía, Dios mío, las barriadas residenciales, Dios mío, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne cada vida de una manera poderosa, de una manera especial, escóndenos detrás del madero, para que sobresalgas tú, en el nombre de Jesús, amén, 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 Dios bendiga, amén, de manera especial, de manera poderosa, las vidas, que nos escuchan, a lo largo y lo ancho de Puerto Rico, este que le habla, su hermano, amigo en el señor evangelista, Julián Rosa Vireya, aleluya, que por gracia y misericordia, estamos, aleluya, amén, en pie de guerra, y presidiendo el ministerio evangelístico, poder y gloria, junto a mi amada esposa, la hermana Milagros Campos, amén, le excusamos, amén, tengo a mi hijo al día, un poco quebrantado de esa luz, amén, y no pudo estar conmigo, en esta noche, en esta presencia, este es tu programa, de todos los miércoles, Dios es tu refugio, amén, de 11 a 12, aleluya, a través de la emisora Faro de Santidad, 1660M, 100.1 FM, amén, y ahora, amén, gracias al Señor, amén, por tu canal de televisión, amén, 60.1, usted nos puede ver, amén, si usted gusta, por su televisor, en el canal 60.1, Faro TV, amén, le damos la gracia, la gloria al Dios del cielo, y la gracia al presidente, amén, de este movimiento, el pastor, pero de Jesús, aleluya, que nuevamente nos abre las puertas, para nosotros poder salir por la televisión, aleluya, para que la palabra del Señor fluya con eficacia, la palabra no está presa, aleluya, la palabra, dice la Biblia, que es más dulce que la miel, la cual destina el panal, aleluya, y que es lámpara a vuestros pies y lumbreras, a vuestro camino, y damos gloria al Señor, por lo que Dios está haciendo, en esta presencia, aleluya, estamos contentos, estamos gozosos, este es el día que hizo el Señor, por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en su presencia, aleluya, Dios bendiga al pastor Francisco, que está de turno, aleluya, en los controles, su amada esposa, aleluya, Dios bendiga, amén, las vidas que se van conectando, amén, en el Facebook Live, Dios bendiga a José Pagar, pastor, un abrazo, Dios bendiga a nuestra hermana Vanessa, amén, miembra de nuestra amada congregación, aleluya, Dios bendiga, aleluya, hace nuestro hermanocito, un fuerte abrazo a Edwin, evangelista cabezudo, aleluya, estamos contentos, estamos gozosos, aleluya, porque sin duda nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar, teniendo sustento abrigo, estamos contentos con esto, dijo el apóstol Pablo, en una ocasión alabanza a Dios para siempre, queremos, aleluya, saludar de forma especial, la iglesia, Pentecostal, la trompeta de Jesucristo, la iglesia a la cual me honro, en militar, nuestro amado pastor Ricardo Rivera Pavón, nuestra amada pastora Darlene Rivera, en el pueblo de Junco, sector Las Piñas, un fuerte abrazo a la congregación, a los pastores, Dios bendiga, aleluya, a las vidas que nos escuchan a lo largo de lo ancho de Puerto Rico, miércoles tras miércoles, aleluya, en tu programa, Dios es tu refugio, a través de la emisora Faro de Santidad, Dios bendiga a los confinados, en esta presencia que nos escuchan, alabanza a Dios para siempre, y estamos contentos por esta oportunidad, la Biblia dice que mientras el día dure, hay que trabajar, bienaventurado el siervo, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, aleluya, los asuntos en los negocios del Señor, me es necesario estar, así que estamos contentos, estamos gozosos, tengo una palabra que el Señor me otorgó, me regaló para compartirla con los oyentes, con los amigos, en esta bendición, pero antes de yo transmitir, amén, la palabra del Señor, quisiera mencionar en el orden del Señor, aleluya, a nuestros dos auspiciadores, que este programa, amén, aleluya, sale miércoles tras miércoles, gracias al Dios del Cielo, y gracias a dos de nuestros auspiciadores que colaboran, amén, con este programa, Dios es tu refugio, con este ministerio, aleluya, la cual me honro en presidir, aleluya, alabanza a poder y gloria, y quisiera mencionarlos en esta presencia del Cielo, uno de nuestros auspiciadores, es gracias a Topes Romar, aleluya, amén, Topes Romar, en el pueblo de Junco, amén, con su propietario, Roberto Opio, aleluya, amén, garantía, aleluya, trabajo profesional, amén, su número de teléfono es 787-354-1129, amén, Topes de Cocina, Topes Romar, superficie sólida, 787-354-1129, con su propietario, Roberto Opio, amén, nuestro segundo auspiciador, amén, de este programa, Dios es tu refugio, es gracias a nuestro hermano Efraín Lugo, propietario de la panadería Lugos Bakery, en el pueblo de Barranquita, con su amada esposa, la hermana Rizulmet Rivera, una familia humilde que amamos, amén, que conocemos de años, amén, y colaboran responsablemente con este programa, amén, esto es en Barranquita, en las parcelas de Palincao, arriba, amén, alabanza Lugos Bakery, 787-359-9057, con su propietario, Efraín Lugo, y su amada esposa, Rizulmet Rivera, alabado sea Dios para siempre, aleluya, estamos contentos, estamos gozosos por esta oportunidad, que el Dios del cielo, amén, nos brinda, nos otorga, la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la Paz, así que es una bendición poder anunciar el Evangelio de la Paz, dice la Biblia, alabanza, que el Señor nos llamó de las tinieblas, su luz admirable, para que anunciáramos su virtud, alabanza a Dios para siempre, alabanza a Dios para siempre, Dios bendiga al Pastor Franco Betancur, Dios bendiga a Javier Torre, Dios te bendiga Isidro, su amada esposa, amén, familia ministerial que amamos, que respetamos, un fuerte abrazo, alabanza a Dios para siempre, quisiéramos en esta presencia del cielo, amén, que usted vaya con nosotros a las sagradas escrituras, amén, alabanza a Dios para siempre, al libro del profeta mesiánico, amén, alabanza a Dios para siempre, de Isaías, capítulo 40, amén, verso 29, alabanza a Dios para siempre, Isaías, capítulo 40, verso 29, quisiéramos compartir una porción bíblica, acabó de comenzar tu programa, aleluya, de 11 a 12, Dios es tu refugio en la vigilia de fuego, así que aleluya, vaya con nosotros a la sagrada escritura, para que pueda disfrutar de la presencia del Señor en su presencia, hay plenitud de gozo, delicia sudiestra, dice la Biblia, que aleluya, que la palabra del Señor, alabanza a Dios para siempre, en medicina vuestros huesos, en frijera vuestra alarma, aleluya, que es espíritu, que es vida, que la hierba se seca, que la flor se malcita, pero que la palabra del Señor permanece para siempre, que no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios del Maestro, así que usted esté quieto, atento a la palabra, que el Dios del cielo le va a otorgar en esta noche, alabanza a Dios para siempre, amén. Isaías capítulo 40, verso 29, leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, la potestad del Hijo, la dirección del Espíritu Santo y una iglesia que ama a Cristo, dice amén, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan, ay Dios mío, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, amén, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aleluya. Bajo el tema, el Señor da fuerza y te las multiplica, alábalme a mí a Jehová, el Señor da fuerza y te las multiplica, aleluya, amén. La Biblia relata, la Biblia habla, aleluya, amén, que nunca, amén, la profecía fue interpretada por voluntad humana, amén, sino que los santos hombres de Dios habló la palabra siendo inspirados por Dios, aleluya. Y vemos aquí, aleluya, un hombre que era profeta, la boca de Dios, aleluya, alabanza que anunciaba, aleluya, el Evangelio. Vemos a Isaías, profeta mesiánico, aleluya, amén, que profetiza, que habla esta palabra, alabanza a Dios para siempre, amén, que toda la palabra es inspirada por Dios, amén, y es útil para enseñar, corregir, instruir, amén, y es justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto cabal, amén, para toda buena obra. O sea, que toda la palabra, que es la profecía más segura, es útil, es buena, aleluya. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión que lo que antes se escribió, se escribió para nuestra enseñanza. Isaías habla esta palabra bajo inspiración de Dios al pueblo y le dice, no, es que el Señor da esfuerzo al cansado, amén, y él multiplica al que no tiene ninguna. Parece que el pueblo estaba cansado, parece que el pueblo estaba cabibajo, aleluya, y tiene que venir, aleluya, el hombre de Dios, el vaso de Dios, a levantarle los brazos, a hablarle una palabra, aleluya, para que ellos entiendan, aleluya, que esto no es con nuestra fuerza, esto no es con espada, con jabalina, sino es con el poder de Dios. Entonces Isaías, aleluya, anuncia esta palabra, aleluya, habla esta palabra al pueblo, alabanza, y esta palabra es para nosotros en este tiempo, esta palabra es para la iglesia, para los amigos, aleluya. Isaías dice, él da esfuerzo al cansado, y cuando habla de él, está hablando del Dios todopoderoso, porque Dios es fuerte, el Dios poderoso, aleluya, consejero, admirable, Dios fuerte, amén, príncipe de paz, alabanza a Dios para siempre, amén. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de eso, que el Señor es el que nos da a nosotros la fuerza, aleluya, y nos la va a multiplicar, alabanza a Dios para siempre, aleluya. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos, a veces, aleluya, nos agotamos, alabanza a Dios para siempre, así estaba el pueblo, estaba cansado, aleluya, estaba agotado, tiene que venir, aleluya, el vocero de Dios, el hombre de Dios, aval esta palabra, aleluya, y cuánta gente encuentran en esta posición, están cansadas, están cabizbajas, pero hoy Dios viene a hablarte, a decirte, esto no es con tu fuerza, por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Entonces Isaías dice, no, lo que pasa es que da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna alabanza, y hay gente que se encuentran en esta condición, hay gente que ya no tienen fuerza, hay gente que no tienen, aleluya, la fuerza, aleluya, para enfrentar su problema, la fuerza para seguirle en el ministerio, la fuerza para seguirle en el matrimonio, aleluya, pero Dios viene a hablarte en esta noche, a decirte, aleluya, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, aleluya, hoy Dios viene a hablarte en esta noche, aleluya, que esto no es con tu fuerza, hoy Dios viene a hablarte, a decirte, yo conozco tu condición, me acuerdo de que tú eres polvo, hoy Dios viene a decirte, en esta hora, yo voy a multiplicar, aleluya, la fuerza, al que no tiene ninguna, por eso el salmista, en una ocasión dijo, no, Dios, ves mi luz, y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios, ves la fortaleza de mi vida, ¿de qué me voy a atemorizar? Aleluya, alabanza a Dios para siempre, entonces nosotros no podemos perder la perspectiva de eso, aleluya, que el hombre posiblemente nos dé un consejo, el hombre ora por nosotros, por teléfono, el hombre, aleluya, nos predica la palabra, aleluya, por el que da la fuerza, es el Dios todopoderoso, el que te las multiplica, es el Dios todopoderoso, porque Dios es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones, por eso está quieto, y reconoce que Jehová es Dios, por eso tienes que entender que no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, él conoce tu condición, y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, de los que le temen, aleluya, entonces Isaías habla esta palabra, y dice, no, Dios da fuerza al cansado, aleluya, porque, porque a veces nos cansamos en el camino, aleluya, y multiplica al que no tiene ninguna, en una ocasión el salmista, y dijo, aleluya, alabanza, él me dará fuerza de búfalo, seré ungido con aceite fresco, porque el salmista sabía, aleluya, que de arriba venía su ayuda, venía la fuerza, que de arriba Dios le iba a dar fuerza como búfalo, aleluya, ¿por qué? porque Jehová, de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, y posiblemente el hombre no te puede dar fuerza, pero Dios te da la fuerza que tú necesitas, para poder permanecer, para poder proseguir, para poder continuar, para poder avanzar, usted tiene que echar para adelante como un caballo, el caballo se alista para el día de la batalla, Jehová, es el que da la victoria, dice la Biblia, bajo el tema, él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, predicador, no tengo fuerza, predicador, se me fueron las fuerzas, pero esto no es con tu fuerza, aleluya, no, esto no es con espada, no es con jabalina, es con el poder de Dios, predicador, aleluya, ya no tengo fuerza para seguir, predicador, me detuve en el camino, predicador, aleluya, yo no entiendo esto, aleluya, sabe una cosa, en una ocasión el maestro, estando en agonía, aleluya, fue al jesemaní, aleluya, y dice la Biblia que el maestro, aleluya, estaba orando intensamente, y que las gotas de sudor eran como sangre, hermano, gotas de sangre, y dice la Biblia que el maestro en agonía, sin fuerza, vino un ángel del cielo, y lo fortaleció el maestro, y todavía ese ángel fortalece los matrimonios, todavía ese ángel fortalece el preso, todavía ese ángel se mueve, aleluya, porque Jesucristo no ha cambiado, Jesucristo es el mismo ayer por los siglos, de los siglos, en él no hay mudanza, ni zomba de variación, aleluya, él te va a dar la fuerza, él te va a dar vigor, aleluya, no, no desmayes fuerza, te sé valiente, aleluya, él da fuerza al cansado, multiplica, al que no tiene ninguno el maestro, fue fortalecido por un ángel, y tú vas a ser fortalecido por un ángel, aleluya, porque Dios está atento a tus problemas, porque Dios no está ajeno a tu proceso, por eso esa vista dijo, aunque afligido yo he necesitado, Dios va a pensar en mí, mi ayuda, mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, aleluya, porque el Señor está atento a todos los movimientos, el Señor está atento, aleluya, y tú tienes que entender que cuando pases por las aguas, él va a estar contigo, y si por los ríos no te negará, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama, arderé en ti, porque él da fuerza al cansado, multiplica, al que no tiene ninguna, mucha gente, se ha detenido en el camino, aleluya, porque perdió la fuerza, pero déjame decirte algo, el brazo de Jehová no se ha cortado, el brazo de Jehová está extendido, para darte la mano, para esforzarte, para multiplicarte la fuerza, porque él sabe que tú necesitas la fuerza de arriba, aleluya, y sabe una cosa, tenemos que entender, aleluya, que el maestro dijo, nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar, estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, porque él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, alabanza a Dios para siempre, ¿cuánta gente están así? Están sin fuerza, aleluya, alabanza a Dios para siempre, amén, entonces Isaías, aleluya, le habla a este pueblo, porque este pueblo estaba sin fuerza, y tiene que venir la boca de Dios a decirle, no, lo que pasa es que la fuerza viene de arriba, aleluya, unos confían en carro, otros en caballo, nosotros, en el nombre de Jehová tenemos memoria, porque nuestra fuerza viene de arriba, aleluya, nuestra esperanza es de arriba, nuestro socorro es de arriba, yo habito bajo el abrigo del altísimo, yo moro bajo la sombra del omnipotente, aleluya, con sus plumas me cubrirá, y debajo de su ala yo estaré seguro, y tú tienes que entender eso, en la tierra de los vivientes, aleluya, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que hay uno que está contigo, aleluya, que el sol no te fatiguera de día, ni la luna de noche, dice la Biblia, él guardará tu salida, tu entrada, desde ahora para siempre, dice la Biblia, hermano, porque él da fuerza al cansado, multiplica el que no tiene ninguna, aleluya, los muchachos se fatigan, aleluya, y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová, aleluya, tendrán nueva fuerza, aleluya, levantarán alas, aleluya, como de águila, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán los que esperan en Jehová, tú no te vas a fatigar, aleluya, no, porque Dios te va a dar fuerza, porque Dios te va a otorgar lo que tú necesitas, aleluya, porque Jehová está contigo cual poderoso gigante, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Aleluya, él da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, predicador, se me fueron, la fuerza, pues bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la Biblia, hermano, aleluya, Dios bendiga a Ricardo allá arriba en Barranquita, Dios bendiga al evangelista Nery, aleluya, él da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, es el tema, aleluya, en una ocasión, aleluya, alabanza, a Dios para siempre, el apóstol Pablo, amén, le dijo al maestro, que le guitaron a Guijón, aleluya, le rogó al maestro, aleluya, le suplicó al maestro, y el maestro le contestó, y le dijo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, por eso Pablo dijo, no, pues si me voy a gloriar, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, alábalme a mi Jehová, porque cuando tú eres débil, Dios te hace fuerte, cuando tú no tienes fuerza, Dios te la multiplica, cuando tú no puedes, Dios puede, alábalme a mi Jehová, porque Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos, aleluya, bástate de la gracia del maestro, diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia, hermano, esto no es con tu fuerza, esto es con la fuerza de Dios, esto es con el socorro de Dios, aleluya, alabanza, Dios para siempre, por eso David, aleluya, es la amenaza de Goliath, dijo, no, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, yo voy a ti en el nombre de Jesús, y te voy a cortar la cabeza, alábalme a mi Jehová, porque David iba con la fuerza de Dios, porque David iba con el grande, con el poderoso, con el que anda la iglesia, la iglesia anda con el grande, la iglesia anda con el poderoso, con el que dijo, a mí nadie me quita la vida, yo pongo la vida para volverla a retomar, antes que hubiera día yo era, no hay de que mi mano oribe lo que yo hago, quien lo puede estorbar, por eso, echa pa'lante, no te detenga, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue haciendo lo que Dios te mandó, aunque no tengas fuerza, alcanza, porque él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, dice la Biblia, aleluya, y gente que se han detenido, aleluya, porque ellos piensan que es con la fuerza de ellos, no alabanza, no, esto es con la fuerza de Dios, esto es con la ayuda de Dios, esto es con el socorro de Dios, esto es con el favor de Dios, por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en otras palabras, yo voy a vencer en Cristo, porque él me va a fortalecer, porque él me va a ayudar, porque él va a ungir mi cabeza con aceite, mi copo está rebosando, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice la Biblia, hermano, entonces Isaías habla esta palabra, el pueblo parece que necesitaba fuerza, entonces Isaías habla esta palabra, dice, no, él da fuerza al cansado, aleluya, y multiplica al que no tiene ninguna, alabanza a Dios para siempre, o sea que cuando tú estás cansado, Dios te dé fuerza, cuando tú no tienes fuerza, Dios te las multiplica, alaba al mami a Jehová, y no te olvide ninguno de sus beneficios, porque él es el que sana tu dolencia, te corona de favor y misericordia, rescata del hoyo tu vida, de modo que te rubenezcas como el águila, dice la Biblia es alabanza, no, él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, por eso usted no puede dejar de confiar, de creer, en lo que Dios puede hacer, en su vida ministerial, en su vida matrimonial, aleluya, porque esto es con la fuerza de Dios, aleluya, esto es con la ayuda de Dios, aleluya, entonces tenemos que tener largo, alabanza que nosotros no podemos detenernos, no podemos retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, para perdición del alma, dice la Biblia, hermano, porque él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, alabanza a Dios para siempre, y usted tiene que entender eso, el maestro, aleluya, en los tres años y medio, aleluya, de camino al Golgota, aleluya, fue fortalecido por el Padre, en un ángel lo fortaleció, aleluya, alabanza, amén, sabe una cosa en el camino, alabanza a Dios para siempre, Dios le mandó ayuda a cargar la cruz, aleluya, es un hombre, aleluya, porque Dios lo va a ayudar, porque Dios como ayudó al maestro, te va a ayudar a ti, y aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová, te recogerá, te levantará, porque él da fuerza al cansado, multiplica el que no tiene ninguna, él te conoce, el ojo de Jehová, atralaya la tierra, él sabe que no tiene fuerza, él sabe que estás detenido, pero ahí entra la operación de Dios, ahí entra la fuerza de Dios, ahí entra el abrigo de Dios, ahí entra la ayuda de Dios, y cuando tú eres débil, Dios te hace fuerte, dice la Biblia, hermano, alabanza a Dios para siempre, todo hombre de Dios, en la Biblia, ministerial, Dios le dio fuerza, en el camino se cansaron, en el camino se detuvieron, Elías se detuvo, debajo de un enebro, alabanza a Dios para siempre, porque se cansó por una amenaza, se turbó en una amenaza, se cansa, se detiene alabanza y dice, basta, ya quítame la vida, pero cuando el maestro vio ese escenario, porque el maestro no te quiere sentado, el maestro no te quiere en el enebro, no, porque él te llamó a hacer cabeza no cola, porque él te levanta esa alabanza, él te llamó para que tú vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, porque aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, y las vacas no des mantenimiento con todo, yo me haré en Jehová, Jehová el Señor es mi fortaleza, alaba a Dios, el que hace mis pies como de sierva, en las alturas, más andar, hay que caminar en alturas, por encima del problema, por encima de la amenaza, por encima de la crisis, por encima de los demonios, tú puedes vencer, somos más que vencedores, en Cristo Jesús, Jesús, Señor nuestro, dice la Biblia, alabanza, y qué pasó, llegó el ángel, intervino el ángel, y le dijo, come, fortalécete, porque el largo camino te resta, dice la Biblia que este hombre fue fortalecido, alaba a Dios para siempre, como tú vas a ser fortalecido en el camino, como tú vas a ser fortalecido en tu vida ministerial, en tu vida matrimonial, en tu etapa pastoral, alaba el mamí a Jehová, en tu proceso, alaba el mamí a Jehová, Dios te va a dar fuerza al cansado, y va a multiplicar al que no tiene ninguna, para que tú puedas vencer, torres fuertes en nombre de Jehová, a él correr el justo será levantado, tú vas a vencer, yo voy a vencer, porque él da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, permanece para siempre, como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, si esta Jehová, alrededor de su pueblo desde ahora, para siempre hermano, porque ninguna alma forjada contra vosotros prosperará, alabanza a Dios para siempre, entonces Isaías habla esta palabra, alabanza a Dios para siempre, y dice, no, el da esfuerzo al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, dos son cuatro, aleluya, cuatro y dos son seis, alaba el mamí a Jehová, o sea que cuando tú no tienes fuerza, Dios te las multiplica, alaba a Dios, Dios, aleluya, alabanza las aumenta, alaba al mamí a Jehová, para que tú puedas mirar arriba y reconocer que, aleluya, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, alaba al mamí a Jehová, para que tú puedas reconocer, aleluya, alabanza que el varón de guerra está con la iglesia, que el varón de guerra está con su pueblo, aleluya, y nunca los va a dejar en el camino, él va a proveer la fuerza que tú necesitas en el ministerio, que tú necesitas en tu vida, él las va a proveer, dice la Biblia, hermano, el hombre, aleluya, alabanza Dios tiene, al hombre le tiene límites, aleluya, amén, aleluya, porque hay áreas que Dios otorga del cielo, aleluya, que el hombre no puede dar, yo puedo orar por una persona ahora, pero la fuerza la va a dar Dios, pero la unción la va a dar Dios, pero el milagro lo va a dar Dios, porque el hombre no puede recibir nada, si no es dado del cielo, alaba el mamí a Jehová, entonces tenemos que entender eso, el pueblo no entendía eso, tiene que venir Isaías con esta palabra, a decirle, no, el Señor da fuerza al cansado, en otras palabras, yo sé que ustedes están cansados, yo sé que ustedes no tienen la fuerza, aleluya, pero los jóvenes se flaquean y se cansan, aleluya, pero el que espera en Jehová, aleluya, recibirá nueva fuerza, va a correr y no se va a cansar, va a caminar y no se fatigará en los que esperan en Jehová, por eso el salmista dijo, en una ocasión, aleluya, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá, el que guarda Israel, él es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, él guardará tu salida desde ahora y para siempre, dice la Biblia, hermano, porque él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, Dios te bendiga, amén, evangelista el Señor, Carmen Mato, amén, nos gozamos, alabanza a Dios para siempre, Dios bendiga a Javier, Dios bendiga a Vanessa bajo el tema, el Señor da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, alabanza a Dios para siempre, siempre, porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios, aleluya, tú vas a acabar la carrera, tú vas a perseverar hasta el fin con la fuerza de Dios, porque aleluya, él es varón de guerra, él es Dios fuerte, admirable, consejero, amén, él es príncipe de paz, aleluya, él nunca ha perdido una batalla, alabanme a Jehová, la iglesia no va a perder ninguna batalla, alabanza a Dios para siempre, lo tienes que entender, lo tengo que entender, aleluya, alabanza a Dios para siempre, que la victoria Dios nos la da, aleluya, alabanza que vamos a terminar, aleluya esta carrera, que vamos a pelear la buena batalla de la fe, pero es con la fuerza de Dios, porque él nos las va a multiplicar, al que no tiene ninguna, alabanza a Dios para siempre, por eso usted, usted no ha visto que usted a veces yo llegaba a la iglesia castrando los pies, y cuando me incoral, aleluya, me meten un jumper 220, alabanme a Jehová, amén, porque el Señor da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, dice la Biblia, porque el Señor no es injusto para olvidarse de la obra de los santos y del bien que hemos hecho, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero cuando usted se ocupa del espíritu, usted va a recibir de arriba vida, paz, usted va a recibir de arriba fuerza, usted va a recibir de arriba vigor, usted va a recibir de arriba fortaleza de lo harto, dice la Biblia, y eso pasa, y los hermanos que están ahí en el chat, y los que me están oyendo, lo han vivido hermano, alabanza a Dios para siempre, que a veces no tenemos fuerza, pero nos esforzamos, aleluya, amén, y llegamos a nuestro lugar, aleluya, y comenzamos a hacer lo que Dios nos manda hacer, y comenzamos y vamos a donde Dios nos manda, aleluya, alabanza a Dios para siempre, y comenzamos a obedecer la voz de Dios, y comenzamos a obedecer la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, por eso David dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, pero David sabía, aleluya, que él iba a hacer la voluntad de Dios, no con su fuerza, no, él iba a estar en obediencia, pero con la fuerza de Dios, con la, levanta esa alabanza, él iba a vencer, aleluya, él iba a conquistar, pero era con la fuerza de Dios, porque él lo había experimentado, él dijo, tú me darás fuerza de búfalo, ser ungido con aceite fresco, dice la Biblia, David lo experimentó, aleluya, alabanza a Dios para siempre, entonces el pueblo necesitaba esta palabra, entonces tiene que venir Isaías a profetizar, a hablar de esta palabra, aleluya, amén, y dice, no, es que el Señor da fuerza ser alcanzado, y multiplica al que no tiene ninguna, alabanza a Dios para siempre, y nosotros como iglesia, no se nos puede olvidar eso, aleluya, porque escrito está, no se nos puede olvidar eso, aleluya, alabanza a Dios para siempre, no nos podemos olvidar de eso, aleluya, de lo que está escrito, de lo que Dios va a hacer con nosotros, de lo que Dios prometió estar con nosotros, no se nos puede olvidar, tenemos que tener memoria del libro de la ley, tenemos que entender, aleluya a Dios para siempre, que el Señor está comprometido con la iglesia, que el Señor está comprometido con su pueblo, que el Señor está comprometido con los hombres y mujeres, que siguen su evangelio, que siguen sus pisadas, con sus luchas, con sus batallas, en el camino Dios te va a dar fuerza, en el camino Dios te la va a multiplicar, por eso usted eche para adelante, no se detenga, no deje su lugar, si el espíritu del príncipe se salte contra ti, no dejes tu lugar, porque él va a dar fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, aleluya, alabanza a los jóvenes, se flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová, hay que esperar en Jehová, van a recibir nueva fuerza del cielo, van a recibir vigor del cielo, por eso la Biblia dice que aun el anciano en su tiempo de vejez, estará vigoroso, fuerte y dará fruto, dice la Biblia hermano, porque el señor da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, dice la Biblia, alabanza a Dios para siempre, amén, el apóstol Pablo escribió trece cartas, el apóstol Pablo pasó diferentes escenarios, se le pegó una víbora, por poco pierde la vida en alta mar, estuvo preso, muchos latigazos en el calabozo, pero en la trayectoria del apóstol Pablo, él experimentó eso, aleluya, que el señor le multiplicaba la fuerza, que el señor le otorgaba fuerza, para él poder vencer en el ministerio, en la tierra de los vivientes, alabado sea Dios para siempre, por eso él dijo, diga el débil, fuerte soy, porque el apóstol Pablo llegaron momentos que se debilitaba hermano, como le pasó al maestro, como te pasa a ti, como me pasa a mí, y ahí entra la operación de Dios, ahí entra el abrigo de Dios, ahí entra la ayuda de Dios, aleluya, ahí entra el socorro de Dios, porque él te libraba del lazo del cazador, de la peste destructora, dice la Biblia, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, un acoso he demandado a Jehová, esta buscaré, aleluya, ¿por qué? porque David sabía que aunque venía un ejército, aunque andaba en vaya de sombra de muerte, él no iba a temer, porque su vara, su callado le iban a fundir aliento hermano, y eso nosotros lo tenemos que entender, aleluya, que esto no es con nuestra fuerza, no, Dios te pide a ti, obediencia, mantente en el secreto, mantente obedeciéndome, haz lo que te mandé a hacer, aleluya, sigue cuidando tu salvación, aleluya, cultiva lo que yo te mandé a hacer, aleluya, pero es con la fuerza, yo te voy a dar fuerza, yo te voy a otorgar lo que tú no tienes, alaba el mami a Jehová, yo te voy a multiplicar cuando te quedes sin nada, cuando se esté acabando la gasolina, yo te voy a otorgar aceite fresco, vas a ser ungido con aceite fresco, voy a multiplicar tu fuerza, aleluya, en esta presencia del cielo, y hay gente que tienen que escuchar esta palabra, aleluya, porque se han olvidado de eso, aleluya, alabanza a Dios para siempre, alabanza, se han olvidado que el Señor da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, eso no se te puede olvidar, eso tienes que tenerlo en la tabla de tu corazón, aleluya, alabanza a Dios para siempre, para que tú puedas estar quieto, para que tú puedas estar tranquilo, y puedas entender que lo que estás viviendo no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, por eso el apóstol Pablo dijo, no, esta leve tribulación momentánea produce en mí un mayor eterno peso de gloria, no mirando lo que se ve, lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno, alabanme a mi Jehová, las aflicciones del tiempo presente, no se comparan a la gloria venidera, que ha de manifestarse en Cristo Jesús, Señor nuestro, sufra penalidades, como un buen solo de Jesucristo, sométete a Dios, iglesia, resiste al diablo, huirá de vosotros, hermano, Él te va a dar fuerza al cansado, y va a multiplicar al que no tiene ninguna, dice la Biblia, hermano, ¿tú te crees que Pablo tenía fuerza, hermano?, en la cárcel, yo estuve preso, 10 años corrido, aleluya, y en esos 10 años corrido, hermano, a mí se me fueron las fuerzas, pero Dios me daba las fuerzas, aleluya, y mi fe aumentaba, y mi confianza aumentaba, y yo descansaba en la Biblia, porque el Señor guardaba en completa, para que el cuyo pensamiento en Él persevera, aleluya, y a veces se me iba la fuerza, y me llamaba a las sociales, y con una negatividad, aleluya, con una postura negativa, aleluya, pero sabe una cosa, mi confianza, mi esperanza, estaba en el Dios de Jacob, aleluya, y yo nunca perdí la fuerza, nunca perdí la confianza, perdón, porque cuando me sentía débil, ahí Dios me hacía fuerte, aleluya, y pude vencer, y pude terminar, y Dios me dio la victoria, y hoy te puedo decirle, venecer, hasta aquí me dio Jehová, porque Él me dio fuerza al cansado, y multiplicó los que no tenía ninguna, hermano, entonces eso tú tienes que entenderlo, hay gente que tiene tanta cosa en el cerebro, en la mente, aleluya, no, entiende lo que dice la Biblia, entiende lo que Dios, aleluya, prometió darte, entiende, aleluya, que tú no estás solo, entiende que tú no estás sola, entiende que no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios, no tengo, pues Dios te la va a multiplicar, no, es que estoy buscando consejo aquí, consejo allá, aleluya, pero aleluya, es alabanza, una cosa es el consejo, una cosa es la fuerza de Dios, alaba a Dios, porque cuando viene la fuerza de Dios, la fuerza de Dios, la multiplicación de Dios, es un empujón para que tú sigas creciendo, para que tú sigas avanzando, para que tú sigas conquistando, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre, no, no tengo fuerza, pero voy a reinar en mi casa, yo en mi casa serviremos a Jehová, voy a reinar, voy a vencer, voy a conquistar, yo en mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos, porque Él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguno, yo estoy sudando aquí, alabanza mía Jehová, este es tu programa, aleluya, Dios es tu refugio, a través de Faro de Santidad, 1660M, 100.1 FM, y a través del canal de la televisión, 60.1 Faro TV, hay gente que me están viendo, aleluya, y Dios le está dando esta palabra para que usted la agarre, y le escriba en la tabla de su corazón, aleluya, porque, aleluya, Dios te va a multiplicar, Dios te va a otorgar lo que usted no tiene, aleluya, no tengo fuerza, pues Dios te va a dar, se me fueron, Dios la va a multiplicar, aleluya, correrán y no se cansarán, no te vas a cansar, caminarán, aleluya, hoy estoy caminando en el ministerio, no, irán andando llorando, el que lleva la semilla, pero mirarán con regocijo, trayendo sus gavillas, dice la Biblia, hermanos, aleluya, porque el da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguno, hermano, alabanza a Dios para siempre, Isaías habla esta palabra, aleluya, una palabra, alabanza, para que hubiera un despertar, una palabra para que el pueblo, amén, alabanza a Dios para siempre, amén, se ubicara, alabanza, para que el pueblo confiara, amén, y eso es lo que Dios quiere, amén, en este tiempo, amén, que la iglesia no esté cabizbaja, que la iglesia no se detenga, que los amigos no se detengan, no por malas noticias, por lo que oigan, por lo que vean, no, usted tiene que proseguir a la meta, al blanco del supremo llamamiento, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Cristo viene, el fin se acerca, la noche está avanzada, se acerca el día, aleluya, el maestro viene, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a buscar la iglesia, los muertos en Cristo van a resultar primero, luego vosotros, los que hayamos quedado para recibir al maestro en el aire, por lo tanto, alentarlos uno, a los otros con estas palabras, Él te va a dar fuerza, un poquito, el que ha de venir vendrá, el justo por la fe vivirá, aleluya, reten lo que tienes, para que nadie tome tu corona, dice la Biblia, hermano, Él da fuerza al cansado, multiplica el que no tiene ninguna, tú puedes vencer, yo puedo vencer, aleluya, lo que es imposible para los hombres, posible para Dios, dice la Biblia, alabanza a Dios para siempre, aleluya, habrá algo imposible para mí, dijo el maestro, aleluya, Marta, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios, porque Él da fuerza al cansado, y multiplica al que no tiene ninguna, hermano, alabanza a Dios para siempre, amén, y sabe una cosa, hay mucha gente en esta condición, hay mucha gente que necesitan entender esta palabra, aleluya, aleluya, alabanza a Dios para siempre, estás enfocado en unas áreas, en tu vida ministerial, estás enfocado en otras áreas, alabanza a Dios para siempre, pero a veces se te olvida esto, aleluya, y en el camino sueltas la toalla, en el camino dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque se te olvida la Escritura, porque se te olvida lo que dice la Biblia, alabanza a Dios para siempre, eso no se te puede olvidar, Pastor, eso no se te puede olvidar, Ministro de Dios, eso no se te puede olvidar, aleluya, tú que estás comenzando en el ministerio, eso no se te puede olvidar, la Iglesia de Cristo, que en el camino Dios te va a dar lo que tú necesitas, que en el camino Dios te va a otorgar, cuando te canse, aleluya, amén, bástate de la gracia de Dios, porque, aleluya, su poder se va a perfeccionar en tu debilidad, hermano, alabado sea Dios para siempre, eso no se nos puede olvidar, que el Señor va a dar fuerza al cansado y va a multiplicar al que no tiene ninguna, o sea, que hay gente que no tiene ninguna y Dios las va a multiplicar, aleluya, porque, porque los jóvenes se flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová van a recibir nueva fuerza, van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se fatigarán los que esperan en Jehová, aleluya, yo sí que usted siempre espere en el Señor, aleluya, usted siempre espere en el Dios del Cielo, nos quedan cinco minutos, gracias Pastor por avisarnos, aleluya, esto es Faro de Santidad 1660M, 100.1 FM, si usted tiene una petición, usted puede, amén, escribirla ahí en el Facebook Live, en esta presencia, aleluya, estoy hoy solito, porque mi hijo está un poco quebrantado de salud, amén, y no tenga nada en los teléfonos, aleluya, aleluya, Dios para siempre, pero yo sé que Dios lo ha fortalecido, todo oyente que me esté escuchando, aleluya, agarre esta palabra, apropíese de esta palabra, escribela en la tabla de su corazón, aleluya, que aunque la visión tardara, espérela, porque sin duda vendrá y no se tardará, así que Dios bendiga a la iglesia, que me honro en militar, la iglesia Pentecostal, la trompete de Jesucristo, Dios te bendiga a Javier Torres, Dios bendiga a Carmen Mato, Dios bendiga, aleluya, Dios para siempre, a Ricardo Rivera, amén, Dios bendiga, amén, las vidas hermosas, Isidro, su amada esposa, amén, en esta presencia, el pastor Franco, Betancur, nuestro hermano Sisto, nuestra hermana Vanessa, José Pagán, en esta presencia y toda la vida que nos esté escuchando, ya diera un fuerte abrazo, en esta bendición linda, quisiéramos orar para culminar este programa, en esta bendición, Dios es tu refugio, Dios bueno, Dios poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, carro de Israel, su gente de a caballo, Dios mío, te presento a la distancia, a las vidas que me escucharon, Dios del cielo, a las vidas que están en el televisor, Dios mío, escuchándome, amén los confinados con el woman, Dios mío, Padre, toda la vida que está en el Facebook Live, Padre, donde llegue esta palabra, Dios mío, Señor, yo te pido como el centurión maestro, que te dijo, maestro, no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra, mi siervo sanará, enviamos la palabra a la distancia, Dios mío, tu palabra no está presa, da fuerza al cansado, multiplica el que no tiene ninguna, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, Dios mío, para que se hagas senda derecha para vuestros pies, y que lo cojo no se salga del camino, sea sanado, salva, liberta, restaura, Dios mío, te presento Puerto Rico, Dios mío, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne Puerto Rico, te presento los que están en eminencia, Dios mío, quiero que oren, dice la Biblia, por los que están en eminencia, Dios mío, te presento los que están en eminencia, Dios mío, ayúdalo, Dios mío, dale dirección, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te presento los cuarteles de la policía, guarda la policía, los confinados, Dios mío, las barriadas, los caseríos, Dios mío, la paz tuya, gobierne cada casa, cada apartamento, Dios mío, gloríficate de una manera especial, Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia, de juicio, aviva tu obra en medio de los tiempos, habla a conocer, Dios mío, a portentos milagros, maravillen esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, 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 este fue su programa, Dios es tu refugio, con este servidor, hermano y amigo, evangelista Julián, Rosa Vireya, llévatelo pastor, con la alabanza,